¡Ey! ¿Qué tal colonos del espacio? Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español Y hoy venimos con el análisis del nuevo DLC de Stellaris Stellaris Apocalypse o Stellaris Apocalipsis Stellaris Apocalypse es una expansión que se centrará en nuevas mecánicas de guerra interestelar Con extensiones ofensivas y defensivas Mejoras en los piratas y los nómadas espaciales Una nueva crisis espacial y mucho más La primera de las mecánicas que implementa Stellaris Apocalypse es el Apocalypse en sí mismo Si tu imperio es de ética militarista podrás construir enormes naves de clase titán Que serán decenas de veces más grandes que cualquier nave de batalla Aunque solamente podrás tener un par de ellas en tu imperio Podrás equipar a una de estas naves con superarmas Como una superarma con la que destruir planetas enteros Borrándolos literalmente de la faz de la galaxia Siente el poder de una verdadera estrella de la muerte en tus propias manos Pero si eres pacifista tienes otros caminos a elegir Podrás usar a uno de estos titanes para construir enormes escudos planetarios Alrededor de tus planetas Los cuales harán tus planetas indestructibles O bien puedes convertir a toda la población de un planeta En fanáticos religiosos de tu fe si eres un imperio espiritualista O bien convertirlos en cíborgs si eres un imperio robótico Con un único disparo al planeta Aunque hemos de añadir que recargar el arma de los titanes puede durar años a escala galáctica Lo cual los hará vulnerables durante ese tiempo Así que protégelos bien porque son sumamente caros y difíciles de fabricar Otra de las mecánicas que añade Stellaris Apocalipsis Es la de los piratas y nómadas espaciales Con este DLC los piratas volverán a aparecer una y otra vez en las fronteras de cada imperio galáctico En tu partida Y cada vez serán más fuertes Atacarán sin avisos a tus estaciones mineras Y destruirán todo lo que puedan usar como reciclaje Deberás acabar con sus bases piratas Y controlar los espacios de la galaxia Que queden libres para liberarte de una vez por todas de esa chusma pirata Pero sin duda lo más interesante en Stellaris Apocalipsis en mi opinión Serán los nómadas espaciales ¿Alguna vez habéis oído hablar de los mongoles y de Gengis Khan? Pues escuchad Estos nómadas espaciales funcionarán como tribus mongolas en el espacio Estarán divididos en varios clanes o tribus Estas tribus irán con sus flotas de un lugar a otro de la galaxia Y cuando menos te lo esperes te enviarán un mensaje muy claro O les pagas tributos o te lo roban de tus planetas Si acertas, pagas y ya Te dejan en paz Al menos hasta el año que viene Pero si te niegas, intentarán robarte los recursos Y hasta a tu propia población Irán a tus planetas con sus grandes flotas Los orbitarán y te robarán cada mes recursos y población De aquellos planetas que estén saqueando Sin la protección de tu flota En este punto podrás hacer tres cosas Pagarles para que dejen de atacarte Pero más caro que la primera vez que te lo dijeron Destruirles con puño de hierro sus flotas O dejarles que te roben hasta que se cansen Aunque te volverán a pedir el mismo tributo en unos años Si siguen patrullando por tu zona de la galaxia La buena noticia es que también podrás usarlos de mercenarios E incluso contratarlos como almirantes Ya que son muy buenos Eso sí, claro, si tienes los suficientes ingresos como para pagarlos Estos son los mongoles espaciales Pero Stellaris Apocalipsis trae más cosas Un verdadero apocalipsis galáctico puede ocurrir Si estos clanes espaciales Divididos al principio de la partida Deciden unirse al final de esta Bajo un gran Khan Creando una nueva crisis galáctica Este gran Khanato espacial A la parte de Gengis Khan Pedirá a todos los imperios con los que se cruce Vasallaje Si aceptas te convertirás en su satrapía espacial Pagándole mensualmente recursos Y dándole un 30% de tu capacidad naval Ya sabes, para hacer la guerra Pero si el gran Khan espacial muere Pueden ocurrir dos cosas con su gran imperio O bien se dividen en varios kanatos Como ocurrió con el imperio mongol O bien se crea una super federación democrática Con todos los clanes, tribus y satrapías galácticas Que conformaban el gran Khanato Algo totalmente nuevo y nunca antes visto en Stellaris Además, Stellaris Apocalipsis vendrá con nuevos módulos de armas Como las armas iónicas Y otras mejoras menores en el sistema de guerras Stellaris Apocalipsis saldrá a la venta en Steam El 22 de febrero del 2018 Y además, pronto lo traeremos al canal Antes de su salida al mercado Y bueno, esto ha sido todo en este análisis de Stellaris Apocalipsis Espero que os haya gustado Si es así, por favor, dadle like al vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis Dadle a la campanita para no perderos ninguno de mis nuevos vídeos Seguidme en mis redes sociales Y comentad y compartid el vídeo Si además queréis apoyar mi trabajo Visitad mi web de videojuegos Gameseries.com Y mi tienda de videojuegos Shop.gameseries.com Donde encontraréis todos los juegos de estrategia espacial Por menos de 6€ Un saludo a todos Y como siempre Nos vemos En el espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!